Lo más numeroso son muchas mesas y sin duda esto nos va a aportar la diferencia que indique si estamos con los puntos suficientes para superar el 50%. Claro, aquí el triunfo está claro, la duda es a ver si se da o no en primera vuelta. Exactamente, pero bueno, somos pacientes, vamos a seguir esperando, tenemos mucha confianza en que así sea. ¿Por qué cree que se ha dado este resultado? Para nosotros, más que como por qué se da, entiendo que la valoración nuestra es sencilla. Es una valoración de un proceso que ha transcurrido, de una evaluación de la propuesta por parte de la comunidad y entendemos que esto va a ser respuesta en base a esas propuestas que se han realizado y en base a una trayectoria en estos cuatro años de gestión. Muchos años en la vida política universitaria, ¿qué los motiva a seguir gestionando? Yo creo que fundamentalmente para concluir una serie de proyectos, como ya he expresado en muchas oportunidades en las presentaciones, concluir proyectos que se han ido generando a lo largo de la gestión y algunos de los proyectos que se iniciaron y obviamente son proyectos a largo plazo y requieren un proceso de finalización y sin duda cuando uno genera un proyecto lo que pretende es lograr concluirlo y lograr institucionalizarlo, fundamentalmente ese es el objetivo. ¿Por qué cree que ha sido tan amplia la diferencia? Bueno, creo que porque la gente lo valora y mientras más miembros de la comunidad entiendan esta propuesta que se ha planteado desde una gestión de lo que queremos como universidad, sin duda entiendo que la mayor parte de la comunidad acuerda con esa propuesta, así que para nosotros es importante. ¿Vos me imagina que va a ser el próximo mandato? ¿Es un tiempo de crisis, dificultades económicas, sociales? Estamos en un tiempo de crisis, en este momento no es fácil para nadie, ya hoy creo que hasta miembros del gobierno manifiestan que la situación es crítica. Obviamente seguiremos trabajando cuidadosamente con el manejo del presupuesto en la medida de lo posible, tratando de gestionar a nivel ministerial las posibilidades de financiar algunos proyectos de manera de poder tener cierta holgura en el trabajo, apostando a garantizar lo que es salario, a garantizar lo que es becas estudiantiles y por supuesto al pago de servicios. Y después de ahí en más, funcionando en la medida de lo posible. La paciencia parece irreversible, pero aún así son cautelosos y todavía no podemos hablar de recorre electo. No, no, sin duda. Por eso, estamos esperando. Queremos tener paciencia, más allá de la furia que ya se ve, pero faltan pocos números, pero como explicaba, es el cautro más representativo, más fuerte, que es el de lo estudiantado, con muchas mesas, muy numerosos y sin duda, bueno, queremos esperar porque para nosotros también es importante la opinión del estudiantado de esta propuesta que se ha realizado.